El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, informó que de enero a agosto se registró una ofluencia de 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6 más que en 2018. En materia de turismo, de enero a agosto hablamos de 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6 más que en el 2018, con 17 mil 150 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.3 más que el año pasado. En materia de gasto medio, 525.8 dólares, que es de turistas internacionales, 5.5 más que el año anterior y 918.6 dólares de gasto medio de turistas internacionales, 11.5 más que el año anterior. El saldo es positivo de la balanza, 10 mil 694 millones de dólares. En la balanza turística, 34.7 más que el año anterior. En materia ya de expectativas de empleo, para el cierre de este datos del tercer trimestre, estamos hablando de cuatro millones 326 mil empleos, será 4.4 más que en el 2018. Tan sólo en esta administración se han generado, en materia turística, 181 mil empleos más, un crecimiento superior al 2.3 por ciento nacional y el empleo turístico ya significa el 8.8 por ciento.